¿Por qué los jugadores se echan al suelo y sacan espuma por la boca? Porque tienen 24 segundos de posesión Vale, este no ha estado mal, no ha estado mal Pero oye, tenemos otro, tenemos otro ¿Por qué los equipos de baloncesto necesitan un forense? Para pedir tiempos muertos Bueno, al fin, al fin, alegría, alegría Ha llegado un poco la originalidad, ha llegado un poco el buen humor Me alegro, gracias, me han gustado Oh, qué manera, qué buena manera de empezar un vídeo Bueno, como sabéis en la NBA, las últimas, bueno Hola a todos, soy de Maseisbasket Que si no luego alguien se queja que no he hecho el saludo Como sabéis, en las últimas horas de la NBA ha estado todo el rato en movimiento Sorpresas, sorpresas, decepciones para algunos, alegrías para otros Pero la NBA es una liga que nunca para Ya tuvimos el gran traspaso de Jimmy Butler que se fue a los Philadelphia 76ers El vídeo anterior habló y doy mi opinión, no mi reacción de quién sale ganando Si no lo has visto, corre rápidamente a verlo Porque merece la pena Pero amigos míos, la NBA sigue, 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 nos sigue sorprendiendo Y atención, porque el próximo gran movimiento de la NBA Podría tener como protagonista Carmelo Anthony A una estrella, bueno, tal vez estrella ya no Pero sí a una ex estrella y a uno de los mejores talentos ofensivos Que han disfrutado mis ojos Únicamente ha jugado 10 partidos Y con únicamente 10 partidos 13,4 puntos de media Y 43 tiros de campo fallados Carmelo Anthony ya podría haber acabado su estancia Su etapa Como jugador de los Houston Rockets ¿Cómo te quedas? Yo me quedo a cuadros Ayer salió una información de Mark Stein citando dos fuentes Dos fuentes que permanecen en el anonimato Diciendo que Carmelo Anthony habría sido informado De que su tiempo en Houston Rockets Bueno, el fin se está acercando Que se va acabando tic-tac Tic-tac Y además, atención con esto Escucha bien porque te vas a quedar un poco más helado Información de Tim McMahon de ESPN Algunos compañeros de Rockets No sabemos quién Y miembros del staff Del coaching staff Del staff técnico de Houston Creen que Carmelo Anthony Ya habría jugado su último partido Con la camiseta de Houston Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Realmente Carmelo Anthony tiene toda la culpa De este mal inicio de los Rockets? Pues ya te lo digo yo No, es cierto Es cierto que yo dije Que el fichaje de Carmelo Me encantaba Que yo todavía tenía mucha confianza en Carmelo Bueno, lo acepto Soy humano Me he equivocado No voy a acertar absolutamente todo Y acertaré lo de Durán a Lakers Eso lo voy a acertar Pero con Carmelo Anthony Pues me he equivocado Lo esperaba un poco mejor No lo ha hecho tan mal No lo ha hecho tan mal No tiene toda la culpa él Pero Bueno, no sé qué está pasando con Carmelo Si se va de Houston Que parece ser que es muy real esa opción ¿Dónde irá? ¿En qué equipo encajará? Bueno, ahora llegaremos a ese tema Aunque, atención con eso Los Rockets El mismo equipo, la franquicia Ha desmentido que lo vayan a cortar Y el general manager ha dicho Que de momento que no Que no lo van a cortar Fake news No va a suceder Pero añadido una cosita Que dices Bueno, ojo con esto Ojo con esta última frase Están evaluando todo Todas las posibilidades Y dentro de ese gran grupo De posibilidades Pues existe la opción De cortarlo O de traspasarlo Aunque todavía no puede No tendrían que esperar Unos cuantos días más Pero amigos míos Que salga ahora mismo Esta información Además Wojnarowski También ahí verificando Todo eso Pues que quieras que te diga Carmelo Anthony Se irá a otro equipo Curioso, ¿eh? Te llegaba Carmelo Anthony Un jugador que Madre mía Cómo ha ido a menos, ¿eh? No sé La maldición sigue ahí Pero me esperaba algo mejor Molaría que volviese Atlanta Hawks, ¿no? De hecho Se fue a los Atlanta Hawks No jugó ni un solo partido Lo cortaron Y se fue como gente libre En Houston Rockets Molaría verlo en Atlanta Hawks, ¿no? Con sus 50 tiros de campo Intentados por partido Y unos 20 puntos aproximadamente Bueno, yo creo que los Houston Rockets Se ha filtrado toda esta información Y creo que van a hacer un ultimátum, ¿no? Le van a dar una última oportunidad No a nivel de jugador Sino para que Carmelo Anthony Acepte de una vez El rol que debe tener Es decir Le dirán Mira, Carmelo Anthony Ha sido muy bueno Pero ahora mismo Ojo El tiempo pasa Te vas haciendo veterano Relájate un poco Tienes que aceptar ese rol Un rol muy pequeñito Un rol que no está relacionado Al nivel Al estatus de estrella Eso se lo dejamos a James Harden Eso se lo dejamos a Chris Paul Si tienes que estar en el partido Ahí a un ladito Esperando el balón Ahí abierto para lanzar Pues tienes que hacer eso Si en un partido no juegas No porque estés lesionado O lo que sea A nivel físicamente Porque tal vez el entrenador No es lo que está buscando En ese partido Pues te quedas en el banquillo Y tal vez los próximos Cuatro partidos Ya los jugarás Incluso alguno como titular Pero tienes que hacer Grandes sacrificios Y el problema cual es Que Carmelo Anthony Tiene un carácter muy duro Muy, muy, muy duro Y él sabe que todavía Sigue siendo una super estrella Por lo tanto Aquí vamos a tener Un gran conflicto Y si lo cortan Al final Si lo expulsan De... Bueno, cortar Queda más disimulado ¿No? Si lo cortan del equipo ¿Dónde podría ir? Pues a mí hay una opción Que no me disgusta Aunque sé que muchos fans Van a decir Por favor ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Frénate un poco ¿No? Acuéstate ¿No os gustaría verlo En Los Ángeles Lakers? ¿No creéis que LeBron James Podría sacar? ¿Podría revivir a Carmelo Anthony? No digo ese nivel De Denver Nuggets Que era letal No ¿Pero no creéis Que le puede sacar un poco El jugo? Carmelo Anthony y LeBron Son como hermanos ¿No creéis que ambos Se podrían ayudar? Ayuda mutua Para volver a crecer No sé Tal vez me estoy flipando Demasiado Pero no pasa absolutamente nada Las demás seis flipadas Ya sabéis Que aquí son Muy y muy normales Y luego Dwayne Wade Y el mismo LeBron James Hermanos de Carmelo Anthony Salieron en las redes sociales A defender a Carmelo Anthony Bueno Citaron un tuit diciendo Carmelo Anthony Merece algo mejor que eso Y luego Dwayne Wade Publicó un tuit Diciendo lo siguiente ¿No? ¿Estáis intentando hacer De Carmelo Anthony El malo de la película? Para ya eso No es así Eso es lo fácil ¿No? Criticar a Carmelo Anthony Es lo fácil Pero lo difícil Es ver el problema real No sé qué se está refiriendo Pero amigos míos Aquí hay un poquito De Salseito Lo que está claro Es que hoy Los Houston Rockets No han jugado Con Carmelo Anthony El motivo Illness No enfermedad Y los Rockets Han vuelto a recuperar Ese buen juego Han vuelto a recuperar Al James Garden Nivel MVP Ya lo echaba De menos 40 puntos Con 8 triples Nueva asistencia 7 rebotes Bien Crispol Acompañando con 26 puntos Su capelo Con 18 Y además Los Houston Rockets Abusando de su arma De su gran arma potente De la temporada pasada Los triples Han anotado 20 triples Buena victoria Contra un gran rival De la conferencia este A ver si eso es un punto De inflexión A ver si ahora Coge más confianza Carmelo Anthony decía Este grupo de jugadores Necesitaba una victoria Contra un equipo contundente Una victoria Para aumentar Dar nuestro optimismo A ver si esa victoria Es esta Pero bueno Ya veremos Lo que sucederá Se pone interesante La cosa Y bueno para triples Houston Rockets 20 triples Pero Brooke López El nuevo pívote El fichaje Importantísimo De los nuevos Y renovados Milwaukee Bucks La que está liando Ha anotado 8 triples 8 de 13 Y ojo con esto Ha anotado En únicamente 37 minutos Que ha disputado Más triples Que en sus primeras 8 temporadas Que no había llegado Esa cifra No lanzaba Ni un solo triple Anotaba uno Como mucho Pero luego pegó Un cambio bestial Y entrenó muchísimo Durante un verano Y se convirtió En un buen triplista Un total de 28 puntos Ganan a los Denver Nuggets Y ojo con Milwaukee 10 victorias Y 3 derrotas Y también Ojo con Denver Empezaron muy fuertes Pero ya suman 3 derrotas seguidas Aunque no pasa nada No siempre van a ganar Siguen siendo un equipo Contender Podríamos decir Pero al menos No sé si contender Contender No ya veremos en los playoffs Pero sí Un equipo Que Mejor No te lo quieras encontrar En los playoffs Buen dato de Milwaukee 4 titulares De Milwaukee A excepción de Bledsoe Es decir Malcolm Brock Don Middleton Giannis Y Brooke López Anotando 20 o más puntos Bien Paul Mills A ver si poco a poco Va recuperando Esas buenas sensaciones Con 25 puntos 8 rebotes 6 asistencias Y 2 tapones Seguimos Va Seguimos Hemos hablado de tiradores No de triplistas ¿Qué le pasa a LeBron James? ¿Qué le pasa a LeBron James Con los tiros libres En los momentos decisivos? Me pongo malo Me pongo enfermo Es mi jugador favorito Pero lo tenemos que decir Que mal lanza los tiros libres Especialmente en los instantes Finales de partido Atención con este dato Únicamente ha notado 1 de 6 intentos En tiros libres En los instantes Finales de partido En el último minuto Una cosa realmente lamentable Y hoy ha vuelto a fallar Los dos tiros libres Contra los Atlanta Hawks Que eran claves Pero por suerte El rebote ofensivo De Kyle Kuzma O no sé de quién era El rechazo Ha ido parar a las manos De LeBron James Y la ha hundido con un mate Y hoy ha podido sumar Dos puntos Pero madre mía La tensión que ha habido ahí Y luego Tyson Chandler Demostrando por qué Lo ficharon Por qué Los Ángeles Lakers Y especialmente LeBron James Metía presión Para que lo ficharan Necesitaban a un hombre Interior Necesitaban centímetros Necesitaban defensa Y hoy la acción ganadora Ha sido un tapón De Tyson Chandler Un tapón al límite Ahí fregando El goaltending ¿No? El como se dice en castellano No me sale la palabra Bueno ya lo entendéis Fregándolo Por un centímetro más O menos No sé Esa acción Hubiera sido ilegal Genial Tyson Chandler Y bueno una victoria Muy apretada Si al final han ganado Pero contra Atlanta Hawks Que es uno de los peores equipos De toda la NBA Poco a poco van creciendo No les estoy quitando mérito Pero Los Ángeles Lakers Han sumado Sí Ya llevan tres victorias seguidas Lo más importante Están en posiciones de playoff Ojalá se mantengan así Y otra pregunta ¿Cuántos de aquí Creen que Los Ángeles Lakers No van a entrar a playoff? Si realmente piensas eso Déjame un comentario Porque hay mucha gente Que piensa eso Y totalmente respetable Podrían quedar fuera de playoff Pero quiero ver Si realmente aquí En la demás seis familia Hay mucha gente Que piensa eso Va hablando de tapones El de Tyson Chandler bestial Pero ¿Qué me decís? Los nueve tapones Nueve tapones De Mitchell Robinson La nueva apuesta De David Fisdel Ese jugador Ese interior Que todavía está muy verde En muchos aspectos Pero tiene un físico privilegiado Cómo corre la pista Cómo salta Qué potencia tiene Ese hombre David Fisdel Lo tenía muy claro Va a ser el ancla defensiva Va a ser una de las piezas Más importantes Para el proyecto De New York Knicks A largo plazo Quieren convertir a ese hombre En una pieza Realmente con protagonismo Muy valiosa Nueve tapones Se convierte en el segundo jugador Más joven de toda la historia En alcanzar esa magnífica cifra Eso sí Todo muy bonito Pero los New York Knicks Siguen perdiendo Han perdido contra Orlando Magic Primer cuarto Ya una destroza letal Parcial de 30 a 10 Bien Busevich Con 21 puntos 14 rebotes Veremos al final Qué pasa con Busevich Ha estado involucrado En rumores de tres pasos Que si se queda Que si se va Pero bueno Pasan las temporadas Y siguen Orlando Pero oye Veremos si lo renuevan No lo renuevan Ahí la cosa Se está poniendo Un poco complicada O Terrence Ross Desde el banquillo Con 22 puntos Más cositas Timberwolf Ojo que se cae el móvil Madre mía La potencia aquí Qué ha pasado Eso me pasa Por grabar con un móvil Y tener de trípode Una caja de zapatos No, pero Vamos a seguir El propietario De los Minnesota Timberwolf Glyn Taylor Si no me equivoco mal Bueno, pues Estaría considerando Echar Después de ese traspaso De Jimmy Baller Hacer ya una reconstrucción Brutal Echar a Tom Thibodeau El presidente de operaciones De baloncesto Y el entrenador Y también echar Al general manager Que como se tiene Como se llama Si, Scott Layden Echarlos a los dos Vamos a empezar de nuevo Y hacer una bonita Reconstrucción A nivel de plantilla Pero también a nivel De directivos Para hacer De Carl Anthony Towns Esa leyenda Que en teoría Tendría que llegar a ser Dentro de unos Cuantos años Más cositas Dwayne Wade Estará de baja Una semana Porque no por problemas físicos Sino porque Nació su hija Y estará toda esta semana Sin jugar Una baja sensible Pero Miami Heat Tiene que seguir ahí Luchando con honor Y con orgullo Más cositas Los Golden State Warriors No pierden el tiempo No quieren perder A Kevin Durant Saben que Podrían perder Al mejor jugador del mundo O al segundo mejor jugador Del mundo Kevin Durant Es espectacular Kevin Durant Podría ser perfectamente El mejor jugador del mundo Al menos en temporada regular Eso sí En playoff La cosa cambia La cosa yo creo Que en playoff Sería Lebron Pues Le hicieron una visita guiada En el Chase Center En el nuevo pabellón Que están construyendo Los Warriors En San Francisco Dejarán el de Oakland Y se irán a San Francisco Una visita guiada Oye Es una buena estrategia Para que vean Los cimientos Cómo está creciendo Todo este proyecto Cómo se va nutriendo Me gusta Golden State Está haciendo Todo lo posible Para intentar Quedárselo Buena estrategia Y también buena noticia Para los Golden State Warriors Al final la lesión De Stephen Curry No es nada grave No es una cosa seria Bien Estamos contentos Y podría perderse Bueno Los próximos partidos Una semanita Y poco más Más cositas Va Hemos hablado De Los Ángeles Lake Ojo que me caigo Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Es que esta silla Un día me dará un disgusto Ya ha roto alguna silla Ya ha roto alguna silla Pero bueno Seguimos 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 Hemos comentado Los Lakers Que van 7 a 6 Un inicio Trabado Con piedras Con rocas Pero los Boston Celtics En la conferencia este Tienen el mismo registro 7 victorias 6 derrotas Y hoy han perdido Contra Portland Trailblazers No sé si tenéis La misma sensación que yo Pero Portland Está un poco Infravalorado Depende como lo piensas Pero es un equipo Que si Sabes que le falta una pieza Y oye Ahora entrando en un debate ¿Crees que Carmelo Anthony Sería un buen fit? Una buena pieza Que encajaría bien en Portland Portland necesita un alero Anotador Necesita un alero Anotador No os gustaría ver a Portland Con Carmelo Ahí por el mínimo Bueno No sé si harán un traspaso No sé lo que harán Pero siempre Desde hace muchas temporadas Al menos dos temporadas Ha sonado Carmelo Anthony Como una pieza Ahí que estaba en el radar De Portland Además Sishen McCollum Hizo esfuerzos de reclutamiento Para hacerse con los servicios De este jugador A Cabran Portland A mí no me disgustaría Ahora sé que muchos fans De Portland dirán Pero por favor Déjate ya de Carmelo Anthony No lo queremos Pensadlo Pensadlo Y dejadme un comentario Bueno Que destacar Bueno Jason Tatum 27 puntos Y viene el trío El Big 3 Bueno Big 3 De Portland Narkic Sissi McCollum Y Damian Lillard 51 puntos 4 victorias seguidas Para Portland Y que viene el triplazo De Amino Amino Ahí desde 9 metros Un triple Que ha sentenciado ya El partido Y les ha dado La victoria Bueno Los Celtics Querían hacer otra remontada Y épica Pero se han quedado Un poco cortos Sixers 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 Información De The Ringer Estarían interesados En Kyle Corver Otro rumor Que va cogiendo Más fuerza Hombre A mi me encantaría No únicamente Aparece el nombre De Kyle Corver También se va comentando El de Corny Lee Un jugador más joven Tiene más defensa Una cosa que le vendría Muy bien a los Sixers También es más caro Pero Kyle Corver Jugó 5 temporadas En los Sixers Empezó ahí Su historia Y atención Porque en el 2006 2007 Que no hace años Ni nada Promedió 14,4 puntos A mi me encantaría ver Por la simbología Por la emoción Emotividad Emotividad existe Por la historia No por la sensación Ver a Kyle Corver Otra vez Con la nueva camiseta De los Sixers Como el veterano Como uno de los abueletes De Filadelfia Me pone la piel de gallina Pues eso Que a ver Algún movimiento harán Algún movimiento harán Tienen tiempo Hasta el mes de febrero Y finalmente Hablando de veteranos Que Kyle Corver Tiene 37 años Pues luego hay otro hombre Que tiene 36 Si no estoy equivocado Tony Parker Que todavía no me he acostumbrado Al verlo con esa camiseta Que madre mía Que buena temporada Está haciendo Está rejuveneciendo Hoy 24 puntos En la victoria Contra Detroit Pistons Bien Kemba Walker 24 Y Ander Dramon Sigue lo suyo Con dobles Dobles de 20 20 23 puntos 22 Rebotes Bueno cracks Esto ha sido todo Dale un like al vídeo Que ayuda a ir sacando más Un abrazo para todos Mirad el vídeo Que os he dejado Por aquí abajo De NBA Basket Que si no lo habéis visto Hay un test Verdadero Eso si no es eso Si no es eso Lo siento Pero no sé En serio Escribo muy mal Cuando escribo rápido Es peor que Carmelo Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Ahora en serio A mi Carmelo Anthony me gusta Me gusta Y me sabe mal Que no le estén yendo bien Las cosas Me sabe mal Vale